Hay que aspirar bien todas las alfombras de los accesos al hotel. No me has puesto ya tres de más. Pues van cuatro. En dos horas volvemos, así que aprovecha ahora para limpiarnos. Si os pillo, vais a limpiar vuestra mierda con la lengua, guarro. La Virgen. Son todas limpiadoras. Nosotras sabemos lo que es luchar porque lo llevamos en la sangre. Te amo, si soy tu amigo. Que los huéspedes abrieran un poquito más los ojos. Se enterarían de que no somos invisibles. Gracias.